¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de que otra semana más podamos vernos y aprender juntos de la Palabra del Señor. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encantó ver cómo cerramos el mes de septiembre hablando acerca de la Biblia. ¿Ya ustedes sabían que septiembre era el mes de la Biblia? Me encantó esa clase tan especial que compartió el profesor Ángel con nosotros. Ay, a mí me encantan chicos las clases, yo las repito. Yo sé que algunos de ustedes también la están repitiendo en casa. Me encanta. Pero chicos, antes de continuar con la clase, vamos a orar y pedirle al Señor que nos diriga. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias Señor porque podemos celebrar Tu Palabra. Gracias porque teníamos todo un mes para aprender Señor de todo lo que Tú has hecho en ella. Te pedimos Señor que cada día podamos tener tiempo en Tu Palabra y que podamos seguir creciendo en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, ¿ustedes saben qué fue lo que más me gustó? Ver que la Biblia la escribieron y que la podemos celebrar. Pero ¿saben lo que es mejor aún? Que el Señor nos la dio para que podamos saber acerca de Él y sepamos cómo conducirnos en cada momento. Ay, a mí me encanta y me pongo tan feliz que ustedes saben lo que yo quiero hacer ahora, ¿verdad que sí? Vamos a ponernos todos, todos de pie en casa y vamos a cantar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia, la verdad, me hace saber mi caminar. Dios nos dejó un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Y aunque pasen los años, nunca cambia. La Biblia es ese libro sin igual. Una lámpara en mi caminar, es la espada que me defenderá. Gran tesoro en sus letras hay, es la Santa Biblia un libro especial. 66 libros en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. El plan divino de principio a ti y lo que Dios quiere de ti y de mí. Cada historia me lleva a la cruz, me muestra a Jesús, su gloriosa luz. El más grande amor que conocí, Dios envía a su Hijo a morir por mí. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia, la verdad, me haces sabia en mi caminar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Cuánto talento! Me encanta cuando estamos cantando juntos. He agradecido al Señor por los hermanos que han escrito las canciones, por los que la cantan. De verdad que cuánto talento ha puesto el Señor en medio de nosotros. Y solamente podemos darle gracias a Él por lo que está haciendo en medio de nosotros. Chicos, miren, aquí tengo algunos juguetes. De las cosas que a mí más me gustan del fin de semana es que tengo más tiempo para poder jugar con los chicos cosas libres. Y a mí me encanta jugar con muñecas. Aquí tengo el parque de diversiones y voy a ponerlas todas. A mí me gusta poner la piscina con el agua. No me caben, esperen. Vamos a poner esta aquí porque no me caben todas. No, no me caben. La voy a poner aquí. ¡No me caben! Déjenme ver cómo la organizo mejor para que quepan todas. Yo sé que son diferentes, pero yo quiero poner... Bueno, voy a poner esta aquí en la tiendecita. La puedo sentar aquí en su sillita para que reciba a las personas. Aquí estamos. Y ahora sí, vamos a ponerlas todas para que quepan. Esta en su salvavida está... ¡Ay! No me caben. ¡Ay! ¿Y cómo puedo hacer? ¡Ay! ¡Ya yo sé! Voy a separarlas. Voy a poner una parte jugando aquí en el parque de agua y otra parte jugando aquí en el parque de diversiones. Este parque no es de agua. Así que la podemos poner diferente. La podemos separar. Esta parte de las muñecas la podemos poner de este lado. ¡Ay! No se quiere quitar el cinturón. Ya lo quité. Podemos poner estas que caben de este lado. y dejarla a otras del otro lado. Así caben cada una en un espacio diferente. Separarla. No caben. Eso me acuerda la historia que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Ustedes quieren escucharlo conmigo? Pues vamos. Ya saben. Abiertos los oídos y el corazón muy atento para la historia del día de hoy. La historia de hoy la encontramos en Génesis capítulo 13. ¿Recuerdan a Abraham que Dios le dijo que saliera de su casa, que Dios le iba a mostrar el camino? ¿Recuerdan que él obedeció todo lo que Dios le decía? Abraham había salido con su esposa y su sobrino y con todas sus pertenencias. Abraham y su sobrino tenían muchos animales y hombres que cuidaban de su ganado. Pero el lugar donde estaban no era suficiente para que ellos pudieran estar junto con todas las cosas que tenían. Los hombres que cuidaban las ovejas de Abraham y las de su sobrino Lot comenzaron a pelearse por el espacio. Por eso, Abraham habló con su sobrino Lot y le dijo, Lot, no es bueno que nuestros hombres estén peleando porque tú y yo somos familia. Creo que como tenemos tantas posesiones y no cabemos en el mismo espacio, es mejor que nos separemos. Si tú decides ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero si decides ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Así que Lot miró a su alrededor y eligió la llanura más bonita, los mejores campos. Y así se separaron Abraham y Lot. Abraham se quedó en tierra de Canaán mientras que Lot se quedó en la llanura. Y fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de un lugar llamado Sodoma. Y las personas de Sodoma eran personas muy malas y pecadoras que hacían cosas que a Dios no le gustaban. Luego de que Lot y Abraham se separaron, Dios le habló a Abraham y le confirmó su promesa de darle un hijo y de hacer de él una gran nación. Así como nadie puede contar las estrellas del cielo ni el polvo de la tierra, de la misma manera nadie podría contar la descendencia de Abraham. A pesar de que Abraham y su esposa Sarai eran muy viejos, Abraham le creyó a Dios y ofreció sacrificios y ofrenda a Dios. Luego Dios les cambió sus nombres. Abraham le llamó Abraham y a su esposa, en vez de llamarla Sarai, la llamó Sara. Y al hijo que iban a tener, Dios le dijo que se llamara Isaac. De esa manera Dios cumpliría con su promesa de darle a Abraham una gran descendencia. ¡Qué bendición! ¡Qué historia tan maravillosa! Ustedes pudieron ver cómo Dios le dio la sabiduría a Abraham para que él y su sobrino no se pelearan. Cómo hicieron y decidieron separar todo. Y también cómo Abraham, en vez de decir, yo soy el más viejo, yo voy a elegir dónde me quedo. Él le dio el privilegio a su sobrino que eligiera hacia qué lugar se iba a ir. Ustedes saben otra cosa que me llamó la atención, chicos. Cómo Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sarai por un nombre con un nuevo significado. Ahora Abraham ya no sería Abraham, sería Abraham. Y Sarai sería llamada Sara, con un nuevo significado. ¡Me encanta! Ustedes saben por qué su mamá y su papá le pusieron esos nombres a ustedes. Ustedes saben el significado de sus nombres. Los nombres tienen significado. Y vemos también el propósito de Dios como él le puso un nombre con un nuevo significado. Ahora a Abraham y a Sara. Miren cómo Dios, aún Abraham, siendo un viejito, Dios le dice, y le dice nueva vez, que sí, que él va a cumplir su promesa de darle una gran descendencia. Pero Abraham no tenía hijos. Y Sara también era muy viejita. Entonces, yo quiero saber qué va a pasar, pero no le voy a contar. Mejor, la semana que viene vamos a escuchar a Profesor Ángel que continúe con este relato tan emocionante que me tiene cada semana intrigada. Y yo quiero saber qué fue lo que pasó con Abraham, con Sara, qué pasó con Lot. Lot se fue a otro lugar y Abraham tuvo que hacer cosas diferentes. Y de verdad que ya me muero de la curiosidad por saber qué pasó. Pero antes, chicos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar y luego de la canción viene Profe Rosa María, que nos va a enseñar a hacer algo súper divertido. Vamos todos a cantar puestos de pie y a esperar a Profe Rosa María. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia, la verdad, me hace saber mi caminar. Dios nos dejó un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Y aunque pasen los años nunca cambia, la Biblia es ese libro sin igual. Una lámpara en mi caminar es la espada que me defenderá. Gran tesoro en sus letras hay, es la Santa Biblia un libro especial. 66 libros en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. El plan divino de principio a ti y lo que Dios quiere de ti y de mí. Cada historia me lleva a la cruz. Me muestra a Jesús su gloriosa luz. El más grande amor que conocí. Dios envió a su Hijo a morir por mí. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia, la verdad, me hace sabía en mi caminar. Al leerla puedo conocer todo lo que Dios para mí dejó. Al guardarla en mi corazón encuentro el camino a la salvación y la sabiduría. Y la sabiduría para honrar a Dios. Es la Santa Biblia un libro especial. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia, la verdad, me hace sabía en mi caminar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia especial, pues me guía en todo lugar. Es la Biblia, la verdad, me hace sabía en mi caminar. Vamos a hacer un caminito súper fácil. Recordando la historia del día de hoy, chicos. La tía Yamile hablaba de la separación de Abraham y Ló. Ellos empezaron a caminar juntos y ya al final se separaron. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer el caminito. Y los materiales que vamos a utilizar son estos. Papel foamy, pegamento, un lápiz, tijera y palitos de madera. También vamos a utilizar una tapa y cartulina. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es hacer un círculo con la tapa. Hacemos el círculo y luego cortamos. Pero yo previamente lo corté. Miren cómo queda, chicos. Queda de esa forma. Ahora lo que vamos a proceder es a usar, a poner los palitos. Vamos a poner lo que vaya quedando en forma de camino. Bueno, vamos a ponerlo a tomar el pegamento y vamos a ir pegando. Lo voy a aplicar directamente al foamy. Para hacerlo que queden bien porque los palitos se van resbalando. Entonces, vamos a poner el primero, lo ponemos así. Luego tomamos el segundo y lo vamos poniendo que quede en forma de camino. Chicos, lo pueden hacer con granos. Lo pueden hacer con piedrecitas, como ustedes quieran, lo pueden hacer. Chicos, y el versículo de hoy está en Santiago 2, 23, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Chicos, que gran privilegio el que tuvo Abraham de ser llamado amigo de Dios. Chicos, vemos que Abraham obedeció inmediatamente al llamado de Dios. Él no se puso a pelear porque a mí y tiene que ser ahora. Vemos que él inmediatamente el Señor lo llamó. El Señor puso gracia y misericordia en él para que él atendiera al llamado. Y tuvo el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Qué gran privilegio el que tuvo Abraham de ser llamado así. Entonces, chicos, miren cómo ya al final quedó la manualidad. Le puse los piecitos, ahí ustedes ven, los piecitos al principio van junto y después se separan. Chicos, espero que lo puedan hacer en casita y sobre todo lo más importante es, recuerden que debemos obedecer al Señor al primer llamado y también confiar en sus promesas. Bye, chicos. Dios les bendiga. Chicos, cada día más me encanta este tiempo de manualidades. Cómo podemos poner a prueba nuestra creatividad, cómo la profe siempre busca algo tan práctico, tan creativo y lo podemos conectar con la clase. Yo no sé ustedes, pero yo, Yamilet, profe Yamilet, ahora mismo se va a buscar todos los materiales para hacer esa manualidad. Pero antes vamos a aprendernos el versículo. El versículo de esta semana lo encontramos en Santiago. Lo vamos a buscar en la Biblia. En Santiago 2, versículo 23. Santiago 2, capítulo 23. Y dice así la palabra del Señor. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ustedes se imaginan que Dios diga, mira, ahí está profe Yamilet, ella es mi amiga. Mira, pero ahí está María, ella es mi amiga. Y que cuando se hable de nosotros nos digan que somos amigos de Dios. ¡Qué privilegio tuvo Abraham! ¡Wow! Y sí, Dios es el mismo Dios todavía hoy. Y yo quiero también, chicos, que pensemos que no era que Abraham era más especial que nosotros. Es que Dios tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Hemos llegado al tiempo de despedirnos, chicos. Pero antes, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender en tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, tú tienes un propósito especial con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos buscas. Gracias, Señor, porque podemos aprender cada día juntos y también podemos aprender en casita con mami, papi, con abuela, con mi tío, Señor, con la persona con la que puedo aprender de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, que tú derrames esa gracia y esa misericordia que tuviste con Abraham para que nosotros podamos obedecerte siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, bye. Hasta la próxima semana. Chau. 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 Chau.